Yo ahora por un tiempo, estoy bien de acuerdo que vine aquí a la Máscara y pues me torna a ver la verdad de poder empezar hablando de hecho Yo pues quería tener la oportunidad para saludarte, para les agradecerles mucho que las oficinas está llenando y que es una misma que nos parece muy chévere, muy bacán, como para nosotros y bueno, estoy muy feliz de estar acá Mucho gusto, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer es un chingo de hijos aquí, ¿no? Si me puedes mandar un saludo a Colombia, que no sé, una banda aquí Claro, Colombia, ¿dónde están? ¿verdad? Oye, primero que nada quiero comenzar diciéndoles gracias por la manera en la que me trataron ahora en Medellín y después M1 empiezan a entrar por acá y empezamos a reproducirnos con ustedes ¡Gracias! 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 es un beso en tu corazón, pero lo chingas mucho, porque tampoco las cosas no pasan solas. Todo sucede, entonces yo me quedo pensando muchas veces que soy bien afortunado, de verdad, porque hay muchísimas personas allá afuera viviendo un sueño que no es el de ellos, que es el de sus papás, que es el de sus hermanos, simplemente porque ellos creen que es como un patín. Entonces yo me siento muy afortunado de que me han hecho caso a mi mamá ni a mi papá, y estaba de aquí viviendo algo que nunca me imaginé vivir en mi papá. Y otra cosa, es tan chingón que los sueños sean evitables. Ahora estoy moviendo un poquito y medio. Si tú estás en ese lugar y dices, güey, en ese momento pensaba, muévete. Hasta que llegues a ese lugar en el que te sientes totalmente libre. ¡Oh, qué hermoso! Ahora ustedes con mucho cuidado, estar entre el vino y el negro, no es por nada, pero vean la realidad de la sombra negra. ¿Qué sombra es? Es la negra, la mujer negra que puede existir, se me trata. De hecho, si quieres ver el vino y 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 el vino. Y luego de ver un pueblo que se llama Señor Peña Campeche. Entonces, todos, pues, son muy felices. Estoy muy felices de ver el café. Como bien, bien, ya decía. Están muy felices de ver el trato. Yo siento muy feliz, pues, de estar con un cliente que está en el mismo grupo que yo. Saben que nosotros con las clases y que todas sabemos qué onda. Se sienten muy bonitas y sin amigas. Y, pues, te quiero decir que eres una inspiración para mí. ¿A mí? Gracias. Es una inspiración para mí y espero poder dar a conocer Campeche, porque también los he conocido por esos mundos. Y, pues, nada, te amo mucho, te quiero mucho. ¿Cámbienes mucho que es Campeche? No. ¿Sabes que Campeche es la única ciudad de todo el mundo que me ha estado? Pues, yo voy a sacar tus sueños, o sea, unas tiendas, un poco. Bueno, me gusta la idea. Esa es tu idea. Y, pues, nada, espero que siga aprendiendo más de ti. Y te deseo todo el entudo del mundo que llegues, porque sé que tienen muchísimos sueños todavía. Que los cumplas todos. Y, pues, nada, voy a hablar. No llores. No, no estás leído que se me lo chillan. Ya, 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 ya. ¿Quién está? ¿Quién está? Estará por aquí, muchas gracias, y de todo a nosotros que se me lleven. Estará por aquí, en Miriam y la gente de El Nuevo Novo. Está yo bien por aquí. Gracias. 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 Gracias.